Buenas gente, ya estoy aquí, ya estoy aquí, versión vlog, ¿por qué? Voy a ponerme así para abajo porque os voy a enseñar una cosita que me ha llegado y digo, pues vamos a hacer un vlog de esto así más, con más, con más carne bueno, como voy a poner el paquete aquí, vamos a hacer de marujas y vamos a limpiar un poco la mesa porque la verdad es que está un poco... sal ya estamos a ver, que si no, ya la verdad bueno, vamos a hacer resulta que se pusieron en contacto conmigo desde Maquillalia para decirme nena, ¿quieres una cajita con cositas de The Fruit Company? y yo, oh yes, sí, por favor o sea, The Fruit Company me ha acompañado durante todo el curso escolar porque yo en mi clase tenía mínimo un ambientador de estos tipo micado oye, por favor, el de fresa sin ata, o sea, la clase me ha abrido meses, meses y meses y eso creedme que se agradece mucho bueno, así que nada, muchísimas gracias Maquillalia y The Fruit Company y vamos a asesinar la cinta esta para abrirlo por cierto, me veis así, me acabo de poner mi crema hidratante, mi serum y mi crema no llevo nada de maquillaje, así que pues natural como la vida misma vamos a ver, esto es que ya huele desde fuera, ¿sabes? a ver, ay, que me muele, por favor a ver, uuuh, uy, 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 toma ya, The Fruit Company esto, esto es el mal y a la vez el bien esto cuando hago un pedido a Maquillalia normalmente antes me lo comía yo pues ahora o me lo guardo para mi cheat day o se lo doy a mi novio que da buena cuenta de esto y me han mandado también una cremita de natura sibérica de muestra ¿eh? ¿esto qué es? ¡Anda! ¡Mira qué gracioso! The original beauty blender discovered the difference feel our incomparable one-of-a-kind foam vale, que creo que es para comparar la esta de cuando se moja ¡qué gracia! ¡ah! vale, vale, vale vamos a hacerlo aquí en directo hay que presionar y entonces vemos como de grande se hace la beauty blender presiono ¿lo estás viendo? ¿ha ido agua? ¿ha ido agua? sí, ha ido agua ¿hola? ¿ha ido agua? ah, sí, 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 mira ya está por aquí toda el agua vamos a ir que la coja y sí, la verdad es que se hace más grande then squeeze vale, squeeze ah, vale, esto es para que notes que cambia de un poco de tamaño y que también la consistencia cambia pues oye, me parece muy gracioso esto y luego ay, mira, esto ya no lo he probado una solar de Jaya antioxidante con vitamina C SPF 50 muy bien pues mira, igual me la pongo hoy vamos a ver que trae esta cajita muy bien me da, me da algo me da algo a ver si os puedo poner más es que esto es muy bajito espera, lo he puesto encima de la caja de maquillalia madre mía como huele madre mía, madre mía me muero me muero a ver, a ver bálsamo labial de cereza madre mía no los he probado yo todavía los bálsamos labiales de esta firma esto sí que lo he probado y me flipa me muero estos son sachets para sachets, siempre lo digo mal sachets 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 para para el armario tú esto lo pones colgadito así con un lacito además que queda buenísimo de una percha y te huele todo el armario y como te dejes el armario abierto toda la habitación es genial y es súper barato además yo de estos me he comprado como 6, 7, 8 uy, esto que es besos de película ah, refrescante bucal mira de fresa esto tampoco lo he probado pero me parece súper curioso que guay gel hidroalcohólico tan necesario ahora de coco oh que guay pequeñito así para llevar en el bolso muy chulo que más una vela nueva textura yogur perdona ah, no, no es una vela es crema corporal que se llama no pienso madurar por favor me muero a ver uy que tiene su madre mía como huele esto huele a manzanita verde chulísimo madre mía madre mía madre mía lo estoy gozando que más que más esto esto será una crema de manos si una crema de manos de melón madre mía que guay a ver y esto 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 a ver no hay más por aquí no, vale esto de aquí que esto yo no lo he probado todavía porque yo he probado la versión micado y es es como un esto ya me salta un ambientador pero en formato flor que supongo que a ver vamos a abrirlo así mira lo pone aquí lo abres pones la flor y entonces la flor se llena de como del aroma y ya lo va distribuyendo pues esta la voy a poner ahora en casa bueno igual no porque quiero hacerle una foto bonita ay no lo sé no lo sé madre mía como huele esto de verdad que os parece porque yo he flipado ahora huele todo toda la terraza en fin muchísimas gracias de Fruit Company y Maquillalia me ha encantado os voy a llevar ahora a hacerme el segundo café del día oiga usted rumbita que pasa con tu body mírala tú has tirado tú has tirado mira hay que pasar hay que pasar la aspiradora rumba que es que se te olvidó se te olvidó rumba es más guapa que nada tiene aquí su esto que no le hace ni caso porque ahora está en plan chill toma ah pues sí mira ay 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 me encanta me encanta hostia y tiene una fuerza la condena ¿a qué sí rumba? oi no tanta porque está cansada estás cansada déjame déjame humana uy se acaba de encender la tele así ofrenda a la tormenta pues esta yo no la he visto oiga yo me acabo de ver maldita cursed que está a ver no es una superproducción pero mola esta tampoco la he visto rumba ¿tú la has visto? pues yo no ¿qué pensáis que habrá arriba de las escaleras? pues otro perro dos rijas tío haz algo con tu vida mira como muy raro temprano sí, sí, sí ahora voy uy mi bombón bombonero míralo es que como tiene calor pues aquí el chaval pues se pone en todas las escaleras que están frescas es muy listo él bueno pues como os he dicho voy a traeros a hacerme un café ¿qué pasa? pues que me sienta mal últimamente el café así que me compré una prensa de estas francesas que ahora veréis cómo va y tenía de una disfrutaba los granicos de café ellos así que me tuve que comprar la prensa y luego el molinillo así que mirad tal y como se hacía antes vamos para allá tú le has puesto los estos y ahora racataca vale esta mañana me lo he hecho aquí así que le he dado un poco de agua y ya está si lo veis metió sucio que no pasa nada porque está realmente está de hace nada bueno y ahora tú abres el cajoncito del amor y te sale ya todo el cafético y yo lo he molido no muy muy finito me he dejado así unos trozos sacos lo pones ahora voy a poner el agua caliente y la ponemos para dentro me quemo me quemo marí que dolor ahora ya tú remueves el asunto un poco me he hecho solo muy poquita porque no lo voy a gastar tanto y me apetece un café un pelín más concentrado y ahora esperamos un poquico y luego le ponemos la prensa la cosa es que a mí me ha empezado a sentar mal el café porque cuando yo me hacía nosotros tenemos una como se llama una Nespresso de estas de Lore y nada yo me hacía las cápsulas y me sentaban fatal fatal del palo de que un día las vomité y todo entonces pues dije a mí me gusta el café pero no fuerte las cápsulas esas eran fuertes probé las suaves y aún así así que decidí pues eso comprarme algo para tener un café más suave y la verdad es que este es súper bien por cierto habéis visto alguna vez las fotos de mi nevera molen o no molen yo creo que mi preferida sería esta esta es rumba recién bañada muy fuerte el torrijas echándose la siesta estos dos ayudándolo todo de los primeros días que estuvo rumba con nosotros el torrijas soba como siempre me hace mucha gracia porque se tumba así esto estará enfocando o no que más los dos bichos aquí el torrijas que hacía tanto solo que tiene los ojos ahí achinaos y luego pues está mi prefe así que nada ya he dejado reposar un poquito el café madre mía que calor estoy que no puedo comer vida voy a hacerlo en sí os enseño vale lo veis así nada apetecible pero bueno ahora se pone el bicho este se pone aquí y se va bajando veis que va bajando el émbolo y tiqui 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 patabum ya tienes café le voy a robar esta taza a mi chico de los frescos en realidad es el regalé yo pero mirad ala un pelo por ahí mío que glamour y nada ahora solo es pues echar el café no me lo voy a hacer muy mucho lo que me sobre para después de comer y ya está veis es un café que no es muy café que no sabe muchísimo y ahora ya un poquiquito de leche de almendras y listo mirad que os quería enseñar esto me lo compré en amazon el otro día y es como un expositor veis de a5 mira aquí detrás se ha escondido una muestra ven para acá es un expositor a5 que tengo aquí en el tocador con todo con todo esto ahí un poco tal lo tengo que arreglar y que me ha parecido muy guay muy buena idea porque hay cositas yo de normal las paletas las tengo en una cajonera alex pero que pasa pues que si no las veo no las uso así que me he puesto aquí las que quiero gastar ahora vale y tenemos esta de mac de aladín que tiene unos tonos mega preciosos mirad que cosa más bonita es súper bonita es más fría no sé hablar es más así fría y entonces mira aquí hay una roña de verdad limpia tu tocador después tengo estas de w7 que me parecen la verdad muy monas esta y esta después la de corazón con m de miriam que es una pasada de verdad esta paleta es una pasada una auténtica pasada chulísima de hecho creo que me voy a hacer el look de ojos con ella hoy la bronze de natasha que sí que es bonita pero yo no pagaría lo que vale no cuesta lo que vale a ver si la puedo abrir sin liarla no cuesta lo que vale porque no puedo ahí está digo que no cuesta lo que vale porque muchas de las sombras tienen una calidad yo creo que menor al precio que se les ha puesto yo que sé por ejemplo hay una sombra esta de aquí que es duocromada que prácticamente es una sombra topper y no no mola después tengo estas de aquí que esta de nar se hacía un montón que ahora las acaba pasear porque porque las tengo en el cajón y al ser pequeñitas se meten al fondo y claro no hay Dios que la use entonces a ver si la puedo no puedo con una mano aquí la tenéis es muy bonita sobre todo esta sombra de aquí me flipa es súper especial y eso la quiero usar también quiero usar bastante la mini sunset de Natasha que esta sí que creo que tiene mucha más calidad que la bronze que eso aquí suprima la bronze esta de Bobby que me parece un pasote pero un pasote pasote que esta me la compré en Look Fantastic y mirad es de neutros pero es una monería y la Naked Cherry que me la compré con toda la ilusión la gasté bastante pero quiero ver cómo la adaptaría a mi nuevo look de pelo que ahora soy morena no puedo abrirla nena veis es preciosa sobre todo estos tonos de aquí a mí me flipan y luego tenemos la de la foil de Revolution que la verdad es que la he utilizado poco tengo que seguir probándola porque me gusta muchísimo como pigmentan pero qué pasa que espérate que la abra ahora que al ser tan foil tan cremosa me dura muy poquito en el párpado entonces quiero ir probando con diferentes prebases y tal pero me parece súper bonita y por último la de Tati Beauty que ya la tengo con todos los dedos manchá mirad esta es una pasada los glitters se pegan solos o sea súper bonita así que nada las tengo aquí mirad esta es la marca de todas formas lo tenéis enlazado en mi picker así que si lo queréis mirar y comprar directamente pues allí lo tenéis vale así que eso me lo compré creo que me costó 15 euros más o menos yo estoy contenta porque esto es lo que yo quería de hecho se lo vi a Anita Aguilar pero ella se lo compró para sus paletas de Pat Magrath yo como no tengo paletas de Pat Magrath pues mira pongo todas las demás que todavía me quedan bastantes en el cajón pero bueno por lo menos así tengo pues algunas aquí a la vista y tal para ir gastándolas y mirad este es el vestido que me voy a poner mirad no os he dicho yo que los tengo por todos los lados pues hasta en el espejo este es el vestido que me compré el otro día en la tienda Yolanda Guillén que tiene tienda online también por si os interesa y mirad la caída de este vestido es que es precioso es precioso no es barato también te lo digo porque me costó 40 euros desde 9,90 es talla única y a pesar de ser talla única esta tienda tiene unas tallas únicas bastante realistas ¿vale? la sisa está muy bien no se te ve medio pecho por ahí cosa que agradezco el estampado es monísimo y no sé me pareció una monería me lo pondré con un cinturoncito aquí para marcar un poco la cintura de estos de como de esparto estos así veis no sé muy mona muy mona bueno chicas pues rápido rápido os enseño que tal queda el vestidito creo que me voy a cambiar de cuñas porque tengo unas así más rositas porque creo que estas no pegan mucho y tampoco son muy altas me lo saco un poquito así del vestido porque no sé no sé pero no sé si acabaré así o estirándolo es que no sé así me queda como muy mal así así muy mono y nada por detrás muy igual y luego de complementos llevo este este collarcito de María Pascual y estos pendientitos de Happiness Boutique el reloj me lo voy a quitar ahora que si no madre mía siempre se me queda y nada ay el bolso no os lo he enseñado el bolso es es uno así veraniego de Zara del año pasado mirad el bolso es este que lo tengo ya preparado con todo me llevo el palo selfie y todo que se puede coger con las asitas o en plan bandolera que es como creo que lo voy a llevar yo y bueno el maquillaje que me he hecho es muy sencillo muy en mi gama de tonos neutros lo que sí que he puesto bastante all nighter para la piel aunque ya me está brillando del calor pero oyes no se puede tener todo me he hecho unas pequeñas onditas en el pelo no he puesto ni laca ni nada porque no quiero tener que lavármelo mañana sinceramente y nada en los labios un poco de bálsamo labial y poco más ya estoy por aquí otra vez acabo de volver de la inauguración de perfumerías laguna me ha trabantado eso está muy guay es una tienda súper enorme o sea brutal con mucha sensación de espacio y lo mejor es que tenían todo todos los probadores o sea todos los probadores no todos los expositores llenos entonces puedes ver todo voy a enseñaros lo que lo que nos han regalado y lo que yo me he comprado luego ella hasta ahora no quería comprarme nada pero mira al final cosas que pasan de Shiseido de la gama Gin Ginja Tokyo no sé si se dice así o no nos han dado el sobre este con unas muestrecitas de de concentrado de algo no sé muy bien qué es investigaremos qué más de Clarins una bolsita así a ver lo que lleva dentro que no lo mira todavía espérate cuántas cosas a ver ay yo digo pues con los folletitos explicativos y luego con dos cositas una es un serum muy bien y otro una crema solar de protección 50 a ver yo esto la verdad si os soy sincera no los hay bueno esto el double serum que este lo tengo y me encanta me flipa no lo suelo utilizar mucho todas estas cosas porque al final las abro y digo no me gusta utilizarlas de poquito en poquito porque no puedo ver el efecto que tienen entonces lo que normalmente hago es ponerlas en pues en pedidos de Vinted por ejemplo que por cierto estoy vendiendo cositas en Vinted soy igual que aquí Finmixt por si queréis bichear luego nos han dado una velita de estas que me he mandado otra por comprar no sé si huele o huele el tester de la colonia que he comprado que pone aprende del ayer vívelo hoy y espera el mañana nada muy cuqui y después a ver voy a sacarlo todo porque si no mira justo esta esta es la que me he comprado la Vie Pell de Lancome me han dado una muestra me viene bien para el bolso de Valentino Dona que más esto de aquí que es un Skin Oil del Occitane tiene buena pinta y luego Irresistible de Givenchy o de Parfum esta parece que es una mini talla más es mini muestra es mini bebé es que estábamos en la tienda haciéndole fotos y mirando todas las mini muestras de perfumes así en chiquitito y era en plan yo las quiero todas pues esta mirad que cookie es muy mona y nada eso es lo que nos han con lo que nos han obsequiado y ahora os voy a enseñar lo que yo me he comprado son dos cosas me he hecho con este champú de la firma Be Natural que es de placenta Life me hablasteis mucho por Instagram de que la placenta vegetal y no sé qué era muy buena y ha estado bicheando por Amazon para el pelo porque os pongo en situación si no me seguís por Instagram que no sé por qué por cierto debo tener el maquillaje ya hecho polvo si no es gracias al All Nighter Spray de Urban Decay bueno el caso ella que me dijisteis que la placenta vegetal era muy buena para fortalecer un poco el pelo a mí se me está cayendo bastante creo que es por el estrés y entonces estoy con un tratamiento de Isdyn y con y pues eso soy en perros es que se la terraza intentando buscar cositas que no tengan sulfatos que tengan pues eso cositas más pelo friendly ¿sabes? ok y nada Inma me ha dicho que ha probado esta firma y que le ha gustado muchísimo y he dicho pues chica me lo voy a coger porque pone que es sin parabenos sin sal y este es para cabellos débiles y fragilizados esto es champú solo a ver cómo huele porque no he tenido el esto de olerlo ahí huele muy bien uy pero aquí hay muy poquito me da la impresión de cómo que está ah no vale que ese sí muy transparente parecía que estuviera ahí medio acabado y nada me he cogido este tenían un stand enorme de cositas de Binatural yo es una firma que no conocía así que vamos a probar y luego me han dado otra velita igual ya te puedo y lo que me he cogido que le tenía muchas ganas hacía un montón de tiempo es el perfume de Lancôme de La Vie et Belle es un eau de parfum no es un eau de toilette a mí me gustan más los perfumes y voy a abrirlo he dicho ya que estoy ahí ya que lo puedo oler ya que tal porque lo había olido pero no me acordaba si me iba a gustar lo típico que igual lo hueles en invierno y dices ay me encanta y lo hueles ahora y dices lo odio pues eso mira es que es tan mono el frasquito que es es muy cuqui es muy muy fish no no sé me gusta un montón voy a ponerme un poquito es que llevo no por aquí no me he puesto la de antes ay es que me encanta como huele me encanta me encanta el envase me encanta como huele me encanta todo eso 39,90 no sé si lo tendréis más barato en otro sitio pero yo he dicho vaya que voy ya que tal pues me lo compro ahí y ya está y así apoyamos un poquito la apertura de nuevas tiendas y muy mono me encanta el envase que mira tiene como glitter por aquí y eh que me decís mis nuevas uñas flúor no me has dicho nada me las ha hecho Paula de estudio 76 en Aldaya y me las he querido hacer así más flúor más veraniegas porque no sé me apetecía oye y muy monas por cierto creo que ya os lo he dicho antes pero los pendientes son de happiness boutique y el collar es de nunca me acuerdo María Pascual también lo tienen súper parecido en Adelita Adelita pero yo lo compré al final a María Pascual pues porque mira no me acuerdo así porque tenía 10% de sculpto y nada yo creo que voy a cerrar aquí el vlog el vestido ha sido todo un acierto ahora ya me quitan el cinturón y todo es chulísimo creo que ya os lo he dicho es de Yolanda de Yen y mirad es que es monísimo de estampado y todo he ido súper cómoda de hecho ya os he subido una fotito a Instagram súper cómoda súper fresquita lo único que no tiene para regular los tirantes pero a mí me van bien con mi pecho y mi espalda y tal me van guay así que creo que voy a volver a comprar en la tienda esta que os digo que os tengo que enseñar otra cosita que me he comprado dos cositas más pero bueno eso ya será en otro juego me parece a mí mira me he dejado el sanito aquí en la mesa de antes de principio de limpiar la mesa pues sí así que nada yo me despido ya muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y